Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato, esta es la información. Firman convenio el estado de Guanajuato y la UNESCO en materia de innovación, ciencia y educación superior. Con este acuerdo arranca la celebración de lo que será el 2017 para la entidad, año de la innovación en Guanajuato. La finalidad del convenio es propiciar el diálogo cultural, colaborar en la promoción del desarrollo de la educación, la cultura y la tecnología a través del impulso a la creatividad y la innovación social. La colaboración que se estableció con la UNESCO se concretará mediante asesorías, intercambio de experiencias y proyectos de cooperación técnica. El gobierno del estado informó que con este convenio Guanajuato se convierte en el primer estado en el país en realizar un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO. En 2017 la innovación debe de estar en todas las familias, las comunidades, las escuelas, las empresas, es decir, en todos los guanajuatenses. Rescatan identidad, cultura y tradición en León con la rehabilitación de mercados. A través del programa Mi Plaza se rehabilitarán el Super Tianguis La Pulga y el Mercado de la Colonia El Paisaje, informó el gobierno del estado. En el Tianguis de la Pulga, que ya es tradicional en la ciudad de León, se llevará a cabo la rehabilitación del techumbre, de las instalaciones eléctricas y la dignificación y redistribución de espacios en las áreas comunes. Con estas obras se beneficiarán a 550 comerciantes. En el Mercado del Paisaje, ubicado al sur de la ciudad, se realizarán mejoras en su techumbre, acabados, pintura general e imagen comercial, informaron autoridades estatales. Con estas acciones se beneficiarán a 78 comerciantes. La inversión en la rehabilitación de estos mercados será de 8 millones de pesos. Hasta aquí la información del noticiero Impulso Guanajuato. Nos vemos en la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.